Bien, el propósito de la meditación del día de hoy va a ser la gentileza y centrarnos en el presente. ¿Por qué la gentileza? Todos como seres humanos tenemos un mecanismo de autojuicio, crítica y de estar explorándonos todo el tiempo. Normalmente esta autocrítica o juicio que tenemos todos nosotros viene de una interpretación de lo que nuestros padres exigían de nosotros. La forma en la que nosotros nos exigimos a nosotros es muy similar a la forma que nosotros interpretamos que nuestros padres nos exigían a nosotros. Por lo tanto, cuando soy adulto me sigo exigiendo de esta forma, pero papá y mamá no lo hacen. Y tendemos en ser muy duros, juiciosos y lastimarnos con nuestros propios pensamientos. Y sobre todo llegamos a un conflicto de desvalorización que tenemos muy claro que la desvalorización constante, prolongada, se va a reflejar en síntomas de músculos y huesos. Para que te des un ejemplo, la fibromialgia es un buen ejemplo de desvalorización continua. Sabemos que hay muchas raíces o muchas cosas que generan la fibromialgia, alimentación, cuidados, hasta genética algunos podrían decir, pero también sabemos que las emociones son un factor muy importante en la desvalorización. Entonces, hoy vamos a practicar lo que es la gentileza. En el transcurso de la meditación te pido que te fijes cómo estás siendo contigo cuando te das cuenta que estás pensando o no estás enfocado en el único momento que existe, que es el presente. Porque lamentablemente caemos en estarnos juzgando todo el tiempo, en podría ser lo mejor. Y si cambiamos este pensamiento el día de hoy y lo vemos como, bueno, lo que tengo es lo mejor que tengo y estoy haciéndolo. Sí, hay algo muy interesante que te voy a compartir al final, donde nosotros vemos que el deseo es una de las principales cosas que nos alejan de disfrutar el regalo del presente. El deseo continuo de lo que yo anhelo en el futuro no me permite experimentar este hermoso y bendito y sagrado momento que es el presente. El deseo y la otra, la contraparte del deseo sería la culpa. Lo que ya pasó que siento que no pude remediar, que es algo que se está manifestando en el presente. No puedo hacer nada por lo que ya pasó. Puedo tomarlo como un acto de aprendizaje. Yo siempre he dicho que las personas sanas son personas que tienen una historia de vida donde eligieron aprender de los momentos dolorosos. Las personas que están padeciendo son personas que vivieron un evento doloroso, pero que lo siguen interpretando como sufrimiento. No le han encontrado el aprendizaje a los eventos del pasado. Y las personas que viven en el futuro son personas con falta de confianza de sí mismas, del presente. Y sobre todo creo que hay una desconexión con la divinidad. Cuando entiendo que hay algo más grande que yo, que está dispuesto a acompañarme, que todo el tiempo está ahí, pero que yo en esta anestesia social creo que no está. Ahí creo que es donde nos perdemos. Bueno, vamos a hablar un poquito también de los beneficios de la meditación para meternos ya a la práctica del día de hoy. ¿Alguien de ustedes ya pudo sentir algún beneficio de la meditación? Que levante la manita. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que su humor ha cambiado? Que dices, mira, pues creo que ya no soy tan enojón. Por ejemplo, yo te comparto que a mí ya no se me sale Rocky Balboa cuando manejo, ¿no? Una de mis reacciones automáticas era ser una persona muy tranquila, pero cuando manejo el detonante máximo era quererme pelear, pero pelear a palabras, ¿no? Decir buenos insultos, chistes y cómicos para seguir manejando. Ahora, el beneficio va a ser el siguiente y te pido que te observes durante la semana. Un beneficio va a ser que te vas a dar cuenta de lo que estás haciendo. Te vas a convertir en un testigo de lo que está ocurriendo. Es como si por algún momento o en algún momento estás haciendo algo y te cachas como, ¡Ay! Ya me di cuenta que me la estoy haciendo de tos. Ya me di cuenta que se la estoy haciendo de tos a alguien más. Ya me di cuenta que esta es una reacción por impulso que ya ni siquiera la quiero hacer, ¿no? Yo me doy cuenta que a veces con mi pareja me gusta pelear por pelear. ¿Sí? O sea, que lo agarré como un hobby. Cuando me cacho, digo, pues sí está chido el hobby, pero pues mejor le paro, ¿no? Porque me voy a quedar sin pareja por mis hobbies y mis reacciones automáticas. Esto es porque tenemos un cúmulo de información del pasado. Como todo el tiempo, mi cerebro biológico está hecho para sobrevivir, fíjate. Mi cerebro y mi información biológica por más de 5.000, 6.000 años está diseñada para sobrevivir. Entonces, el acto de supervivencia para saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer es relacionar con el pasado. Pero el todo relacionarlo con el pasado me condena a no vivir mi presente y vivir un pasado en mi presente y que mi pasado se convierte en futuro. Es por eso que vamos a practicar la gentileza y aterrizarnos en el presente. Bien, entonces te pido que te pongas en postura de meditación. ¿Cómo es la postura? Pies firmes sobre el piso, las palmas de las manos descansan sobre las piernas, la espalda va a estar relajada y al mismo tiempo erguida. Si crees que te puedes quedar dormido, despégate un poco de la silla donde estés sentado. Ahorita vamos a iniciar meditando sentados. Te pido que cierres tus ojos y que comiences un viaje profundo a ver lo que estás pensando. Gracias. Gracias. Simplemente permítete darte cuenta qué estás pensando. No están bien, no están mal. Y de forma gentil una y otra vez regresa. 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 Solo date cuenta qué es lo que estás pensando. Gracias por ver el video. Inhala profundamente por la nariz y suéltalo por la boca. Y te pido que lleves tu atención a las plantas de tus pies. Haremos un escaneo corporal. Toda tu atención a las plantas de los pies. Si llega algún pensamiento o alguna distracción, recuerdo que es perfecto, que es parte de la meditación y regreso. Gracias. 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 De regreso. De regreso. De regreso. Llevo mi atención a la parte de mis glúteos que generan el soporte para que esté sentado. Llevo mi atención a la parte de mis glúteos que generan el soporte para que esté sentado. Llevo mi atención a la parte de mis glúteos que generan el soporte para que esté sentado. Llevo mi atención a la parte de mis glúteos que generan el soporte para que esté sentado. Llevo mi atención a mi tiroides o garganta. Llevo mi atención a la parte de mis glúteos que generan el soporte para que esté sentado. Llevo mi atención a la parte de mis glúteos que generan el soporte para que esté sentado. Llevo mi atención a la parte de mis glúteos que generan el soporte para que esté sentado. Llevo mi atención a la parte de mis glúteos que generan el soporte para que esté sentado. Llevo mi atención a la parte de mis glúteos que generan el soporte para que esté sentado. Llevo mi atención a la parte de mis glúteos que generan el soporte para que esté sentado. Llevo mi atención a la parte de mis glúteos que generan el soporte para que esté sentado. Gracias. Regreso de forma gentil una y otra vez. Gracias. Inhalamos profundamente por la nariz. Lo soltamos por la boca. Y agradecemos. Haría un pequeño agradecimiento y te invito a que agradezcas desde lo más particular hasta lo general. Lo que ya das por hecho también agradecelo. Agradezco un día más de vida. Agradezco el tener donde dormir, una cama caliente donde acostarme. Agradezco el poder respirar, caminar, pensar, sentir, hablar. Agradezco poder compartir esta información. Agradezco la dicha de tener a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana y a mi pareja. Agradezco los alimentos que todos los días llegan a mi mesa. Haz tu agradecimiento. Gracias. 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 Inhalamos profundamente por la nariz. Suéltalo. Y te pido que te veas en el momento más feliz de tu vida. Cuando fuiste padre o madre, te graduaste de la universidad, cumpliste alguna menta. O simplemente hay un día de alguna diversión o vacación que te genera mucha felicidad. Siéntete en ese lugar. Siéntete en ese lugar. Siéntete en tu cuerpo, te pido que quites el evento y solo te quedes con la sensación de alegría en tu cuerpo. Y ahora que sientes la sensación, te pido que te visualices como la persona ideal. Para que te des una idea, visualízate haciendo un ejercicio físico que probablemente no puedes hacer por salud o por condición. Que te visualices con tus relaciones estables, checando unas pruebas de laboratorio y salen muy bien. Aquí ya todo está. Aquí visualízate, siéntete la persona ideal. 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 Inhala profundamente por la nariz Y conecta con la divinidad Dios Padre, Dios Madre, gracias Conecta con la divinidad Con tu divinidad Con lo que sé que tú creas que es una fuerza suprema o mayor a ti Y siente cómo te arropa y te acoge Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Inhalamos profundamente por la nariz y abrimos nuestros ojos. ¿Y cómo les fue? Muy bien. ¿Cómo les fue practicando la gentileza? ¿Pudieron ser gentiles cuando se daban cuenta que estaban pensando otra cosa? ¿Y podían regresar? Muy bien. Gracias a todos los que tienen su cámara prendida. La sinergia es muy importante cuando meditamos. La sinergia es la mejor forma de multiplicar la intención de lo que estamos haciendo. En el libro más lindo del mundo, sin meterme en la parte religiosa, pero sí en la parte filosófica, dice que cuando dos o más personas están reunidas con el mismo propósito, la divinidad estará presente y eso amplificará lo que estamos haciendo. Bueno, antes de cerrar, te quiero compartir algo que nos va a ayudar a seguir meditando y entender un poco cómo pensamos, cómo tenemos una estructura ya de nuestros pensamientos. Te quiero hablar del deseos. Cuando deseas algo. A desear otras cosas. La mente existe en el deseo. Por eso nunca puede dejar, por eso nunca puede dejarnos sin deseos. Si te quedas sin deseos, la mente muere instantáneamente. Ese es el gran secreto de la meditación. Vivo en la satisfacción inmediata de mis deseos. Quiero algo y lo obtengo y me siento bien, pero luego quiero más y luego quiero más. Luego vas a decir, bueno, Dan, entonces me vuelvo un mediocre. No. Sí, el chiste es tener mi meta clara de lo que quiero. Quiero esto. Lo elijo. Lo siento. Más que pedirlo, lo agradezco. Sé hacia dónde voy y a esto en Oriente le llaman buscar sin buscar. Tengo mi objetivo claro, pero no lo forzo. No estoy en el deseo y la obsesión de tenerlo, porque la obsesión solo genera más obsesión. Al contrario, el merecimiento genera más merecimiento y mis metas llegan mucho más fácil. Entonces, más que desear, hay que agradecer. Sí, agradezco lo que ya viene y agradezco sobre todo lo que tengo. Y a mí me quedó muy claro un precepto oriental que escuché que dice que si no disfrutas el camino, será difícil que disfrutes la meta también. Tu logro y tu satisfacción será pasajera. Entonces, disfrutemos el camino. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos conectamos el día de mañana. Ya mañana espero ganarle la batalla Zoom y poder abrir el canal.